Por segundo año consecutivo, Morelia, Patzingán, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas continuan dentro del listado nacional de los 50 municipios más violentos del país. En homicidios dolosos, Apatzingán se posicionó en el lugar 11, seguido por Zamora en el lugar 22. Por primera vez aparece La Piedad en la lista, ocupando el puesto 30, y finalmente Lázaro Cárdenas en el 39. Sin embargo, fueron Morelia y Apatzingán, en números absolutos, los que registraron la mayor cantidad de homicidios dolosos. Dieron a conocer los representantes del Observatorio Ciudadano de Michoacán, datos que presentaron en base a la información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El segundo tema que aún más nos preocupa es el tema de la desaparición forzada. Como ustedes saben, en el año pasado, después de dos años de debates a nivel nacional, ya se aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. También ya existe un registro a nivel nacional y gracias a un esfuerzo de la sociedad civil, podíamos consultar datos muy puntuales para el Estado de Michoacán. Ustedes pueden consultar estos datos bajo de la página www.personasdesaparecidas.org.mx. En México, hoy en día, se encuentran más de 33 mil personas desaparecidas. Bueno, bajo de esta calificación. En Michoacán, son, según este registro, con la última actualización del 12 de enero de 2018, mil cuarenta y cuatro personas. De estos, para nosotros es muy alarmante, por un lado, que más del 80% son hombres y una gran cantidad de estas personas desaparecidas corresponden a municipios de tierra caliente. En ese sentido, nosotros estamos muy preocupados de que aquí la autoridad, no solo a la autoridad, sino también los medios de comunicación, la sociedad civil organizada, todos los actores de nuestra comunidad, estamos asumiendo un rol más concreto, más específico, con más esfuerzo para poder encontrar, investigar, conocer cuál ha sido el destino de estos mil personas que siguen desaparecidas en este momento. Y es que no obstante que se ha logrado una reducción en la violencia, del Estado Nacional de los Violentos no han logrado salir Morelia, Zamora, Lázaro Cárdenas. En lo que respecta al secuestro, Uruapan y Lázaro Cárdenas se ubicaron en los puestos 19 y 29, con mayor incidencia. También en robo con violencia aparecieron en los más violentos a Patzingán, Uruapan y Morelia. La situación no fue distinta en robo de vehículos, repitieron a Patzingán, Uruapan y Morelia, esta vez al ocupar los puestos 30, 31 y 36, con la mayoría incidencia por cada 100 mil habitantes. En contraste con lo sucedido en estos seis municipios, a nivel estatal se logró mantenerse por debajo del décimo puesto en secuestro, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio y extorsión. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó